También congresistas afirmaron que los delincuentes desafían a las autoridades cuando cometen hechos que afectan la cercanía del Presidente de la República. Francisco Medrano está en directo desde el Congreso Nacional con detalles adelante. Buenas tardes. En ese tenor, senadores cuestionaron la facilidad con que algunos jueces ponen en libertad a personas sometidas por cometer actos delictivos. Abogaron por legislar a favor de que se sancione la reincidencia en los actos delincuenciales y también coinciden en la necesidad de que se modifique el Código Procesal Penal que cursa en la Cámara de Diputados para que se limiten los tecnicismos judiciales que permiten el otorgamiento de libertad a los procesados. También otros congresistas estiman que hay que fortalecer al Ministerio Público y asignar mayor presupuesto al Poder Judicial. Yo pienso que la justicia también tiene que tomar un poquito más en cuenta, verificar mejor, porque ya oí en la noticia que esa persona, que ya hay detenidos y que ya de ellos hay personas que hace 15 días estuvieron presas. Yo creo que sí, que debe ser más fuerte la justicia, que todos, todos, no todos debemos ser más fuertes, porque no es posible que sigamos con tanta complacencia con las personas que viven haciéndole daño a la sociedad. Esa persona que hace 15 días estuvo presa por un hecho delictivo y en el día de ayer cometió un crimen, otro crimen, es porque en el país no existe la penalización de la reincidencia. Y si procesalmente no existe, es imposible que un juez le pueda aplicar algo que no está contemplado procesalmente. Los legisladores cuestionaron la defensa que hacen organizaciones que defienden los derechos humanos cuando la policía actúa de manera cruda en contra de los delincuentes. También llamaron a toda la sociedad a unificarse en este grito del Presidente de la República para que la justicia actúe más fuerte en contra de la delincuencia. Por el momento es todo, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.